La tensión entre Carlota Corredera y Antonio David no ha sido un secreto durante el transcurso de la docuserie. La que fuese presentadora del documental de Rocío Carrasco iba a cargar con dureza y a posicionarse públicamente en este conflicto. Los precedentes hablan de que la presentadora de Sálvame pegó la espantada cuando Antonio David irrumpió en el velatorio de Mila y desde entonces no se habían visto las caras. Hoy en los juzgados han sido testigo de cómo Carlota Corredera, David Valdeperas y Jorge Javier Vázquez se sentaban a declarar como testigos por el despido fulminante de su compañero. Al contrario de lo que suele ocurrir eso sí en este tipo de actos, los trabajadores de la demandada fábrica de la tele se iban a mostrar muy tranquilos e iban a hablar en corrillo y de manera distendida en los momentos previos al careo. Carlota Corredera iba a evitar hablar de su ansiado encuentro con Antonio David ante la prensa, aunque se iba a mostrar igualmente tranquila. Algo más desafiante iba a mostrarse un David Valdeperas que al ser preguntado por si se va a producir ese cara a cara con Antonio David le quitaba importancia diciendo pues si está así. Todo ello minutos antes de entrar a prestar declaración.